Voy a decir una cosa y con esto remato mi comentario. Le digo una cosa, Carlos Víctor. Cómo me duele haber jugado hermoso y haber perdido una Copa Libertadores. Porque nunca ningún hincha del Barcelona ha visto jugar tan hermoso a Barcelona como la noche que empató aquí con Olimpia. Pero si el Barcelona de esa noche hubiese sido el Barcelona de siempre, de ganar a lo Barcelona, a lo mejor jugábamos bien o no éramos campeones de América. Dale a Alfonso, subiré todo ese partido. ¡Súbelo! Nunca Barcelona jugó tan lindo como esa noche. ¿Y contra Sao Paulo? ¿Quién confunde? ¿Yo confundo qué? A ver, a ver. ¿Me vas bajando? No, 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 no. A mí venga. Porque andas, andas, andas mandando mensajes y cosas. Andas mandando fotos. Y lo voy a publicar ahorita. Me la regaló Clever Chicken y se está pagando. Ponme la foto. Ponme la foto con Luciano Macías. Ponme la foto. Falso. Ponme la foto con Luciano Macías. Para demostrarle a este señor que yo sí he jugado pelota y jugado la camiseta. Como ves, esa camiseta es jugada al lado de Luciano Macías. Por lo mismo de ver. Y cuando yo hablo de los viejos cracks, hablo de mis amigos del alma, pero no me comprometo por eso. A los que como asambleístas nunca hiciste nada por ellos. ¿Cómo que asambleístas? Ya no te hice. Segundo. Ni siquiera has aprendido a leer una ley del deporte. Segundo. Espera tu momento que este calumniador está hablando con él. Este demagogo. Que viene a quererse robar el show. No me siento, por favor. No, es que a este lo va a poner en su puesto. No, no. Barcelona pierde la final de la Copa. Escucha lo que hace Guacho. Por la limpieza de sus directivos que no hicieron lo que hizo Domínguez Dip con los toques. Eso es todo. Entonces pierde por trampa, pues, Vito. No, pierde porque no hizo trampa. Ahora estás dedicado. Ahora estás dedicado. Por eso. Entonces no es lo correcto. Oiga, si la Pente se hubiera dopado, hubiera sido número uno o número dos del mundo. Ahora estás dedicado a bailar. Eres el gran... Claro. Porque soy feliz. Porque soy feliz. Ponga. Estás hablando. Tú vas al concierto de Vives. Tú vas al concierto de Vives y eres así, como una momia que no se mueve. A ver, sal y baila. Ponga el señor. Sal y baila. ¡El completo de baile! ¡Sale y baila! ¡Vaya, baila! ¡Vaya, baila! ¡Vaya, baila! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Reto de baile! ¡Reto de baile! No, 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 ya. ¡Qué buena! ¡Eso es pieso! La verdad que la gata Teresa nunca demostró ni ser pieso ni nada. presente a mí me baja al dueño del ascensor lo quiere hacer subir por las escaleras escribió un fanático joven a decir me puede explicar qué es la gata teresa a ver que explique el que me llevó el señor no pues si tú lo dices que me llevaste a ver yo voy a explicar así como el mejor de el club de guayaquil en esa época así guachito saludar a mi amigo los bailarines los bailarines